Y fíjense ustedes que a pesar de nosotros ser católicos, a pesar de que desde niños hemos recibido el Evangelio, somos cristianos, hemos crecido en estatura, otros en barriga, otros en hijos, lo que sea, pero fíjense que en fe nos hemos quedado enanos. Es más, hay personas que cuando niños tenían más fe que ahorita que están adultos. Cuando niños iban a misa ahora no van. Cuando jóvenes se confesaban ahora no se confiesan. La fe se va perdiendo, la fe se va perdiendo. ¿Por qué? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, nos viene a decir cómo es que María asumió la fe y por qué se obró el milagro en la vida de María. ¿Por qué se obró el milagro? Lo mismo que dijo San Lucas, pero San Juan lo va a decir de otra manera. A lo mejor me entiendan el Evangelio de San Mateo, perdón, de San Juan 1, 14. A lo mejor lo entiendan con más facilidad porque está mejor retratado, puede ser. Vamos a escuchar cómo dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Observen el verbo, la palabra. La palabra o el verbo se hizo. ¿Dónde se hizo carne? En la Virgen María. Por eso yo era la primera cristiana. Porque primero Jesucristo, antes de habitar en ti, habitó en la Virgen María. Y antes de que tú llevaras a Jesús, lo extendiera, lo diera a conocer a los demás, lo hizo la Virgen María. Lo dio a luz. Lo dio a conocer al mundo. Este es el trabajo del cristiano. La Virgen María es el modelo del cristiano. ¿Cómo es? ¿Hágase mi según? La palabra. La palabra se hizo. La palabra. Aquí está el ejemplo del creyente, del cristiano. El ejemplo es de la Virgen María. La palabra de Dios se tiene que hacer. Carne. Realidad. Tiene que encarnarse. Se encarnó en la Virgen María. Eso en sentido figurativo. En el sentido figurativo. También tiene que encarnarse en ti. Encarnarse en mí. Y después que se encarnó en la Virgen María. ¿Qué pasó? La palabra de Dios se hizo. Carne. Y. Habitó. Ah. De modo que si no se hace carne. En tu vida. Y en mi vida. No habita. No habita. No habita. Entre nosotros. Si usted agarra la palabra de Dios. Y no la hace carne. No la practica. No la hace vida. De su vida. La palabra de Dios. No habita. Entre nosotros. Porque el ejemplo de la Virgen María es. Y la palabra se hizo carne. Y habitó. Entre nosotros. Antes de que lo hiciera cualquier persona. Lo hizo la Virgen María. Y por eso ella es la primera cristiana. La fe suya. Y la fe mía. Está sustentada en que para Dios no hay nada impo. Sí. Pero. La fe suya. Y la fe mía. Se da a conocer a los demás. Cuando la encarnemos. Es aquí. La esclava del Señor. Mire como se encarna. Hágase. Se está encarnando. Hágase. En mí. Mire como se está encarnando. Según. Tu palabra. Se encarnó. El problema es que ustedes y yo. Hoy en pleno siglo XXI. No queremos encarnar. La palabra. A lo mejor la podemos escuchar. Algunos. Otros ni la escuchan. Pero no la queremos encarnar. Por eso la queja de Jesucristo en San Lucas capítulo 18 versículo 8. Recuerdan la queja de Jesucristo en San Lucas 18. Ocho. Ocho. Una queja que nos deja temblando. A ver. ¿Cómo es? San Lucas 18. Ocho. Os digo. Que pronto les hará justicia. Aquí viene. Miren. La queja de Jesús. Lo que viene. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Oigan. La queja de Jesús. Hallaré fe en la tierra. No, no, no. Lea bien. Se comió la signa de interrogación. Usted como que no ha almorzado. Cuando venga el Hijo del Hombre. Encontrará fe en la tierra. Repítalo. Cuando venga el Hijo del Hombre. Hallaré fe en la tierra. No, no, no. Venga, lea a usted. Se está comiendo. No comió. Se está comiendo el signo. Hallará fe en la tierra. No, lea bien, lea bien. Todo, 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 todo. Cuando venga. Cuando venga. Que está dependiendo. ¿A dónde estamos? Cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe en la tierra. Así sí. Cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe. En la tierra. ¿Por qué hace esa pregunta Jesús? Porque los cristianos. No han seguido el ejemplo de la vida de María. Encarnar. La palabra de Dios. Pero aquí la esclava del Señor. Hágase. En mí. Según tu palabra. Ahí está la fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Los cristianos. Estaremos leyendo la palabra. Y la estaremos encarnando. Haciendo vida. Creyendo. Lo que dice. Ahí. En esa palabra. Ese es el reto que tenemos. Y ese es el reto que hoy les traigo. Jesús no dijo ni sí. Ni no. Solamente lanzó una. La respuesta la tenemos. Usted qué opina. Usted quiere que cuando venga Cristo haya fe en el mundo. Entonces qué tiene que hacer. Encarnar. Que la palabra de Dios se haga. Carne. Para que habite entre nosotros. Encarnar la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la Virgen María? Cuando no entienda nada. Vaya a la palabra de Dios. Y dígale. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí. Según tu palabra. No entiendo nada. Pero creo en tu palabra. ¿No recuerdan que esa fue la fe de Pedro? San Juan. Capítulo. San Juan capítulo 6. Versículo. 68. La fe de Pedro. ¿No se acuerda? Jesús dio el sermón. Sobre la Eucaristía. Sobre el pan vivo. Bajado del cielo. Unos se fueron. Dijeron. Estas palabras son muy duras de creer. No las encarnaron. Y Jesús. Le voltea. Y le dice a los otros. Ustedes también se quieren ir. Y recuerdan. ¿Qué respondió Pedro? ¿Y a quién iremos, Señor? Tú tienes. ¿Y qué sigue? Y nosotros. Creemos. Veanlo. 6.68 en adelante. Le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren como la Biblia nos vuelve a decir que lo importante para un cristiano es la palabra de Jesús. Porque es palabra de vida eterna. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice Pedro. ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, oigan lo que viene. Escuchen lo que viene. Sigan. Y nosotros hemos creído. Claro. Lógica. Si Él tiene palabras de vida eterna. Si Él es el Señor. Si para Él nada es imposible. ¿Cuál es la conclusión? Otra vez. Y nosotros hemos creído. Claro que sí. Para Él nada es imposible. Él tiene palabras de vida eterna. Nosotros. Conclusión. Hemos. Creído. Creído. Hemos creído. Ah. ¿Y por qué dice que nosotros hemos creído? Porque anteriormente. Más atrasito. Por allá en el versículo 60. Unos se fueron sin creer. Ahí mismo. Pero el versículo 60. ¿Qué dice el 60? ¿Qué dice el 60? Al oírlas. Escuche. Escuche. Al oírlas. Muchos de sus discípulos le dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea que hay dos grupos de cristianos. Un grupo de cristianos. Que dice. Tú tienes palabras de vida eterna. Para ti. Nada imposible. Hágase mí según. Tu palabra. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. Eterna. Nosotros. Creemos. Pero por otro lado. Hay otros cristianos. Repita el 60. Hay otros cristianos. Al oírlos. Muchos de sus discípulos. Dijeron. Al oírlos. Al escuchar su palabra. En vez de creer como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase mi segunda palabra. Al oírlos. Muchos de sus discípulos. Eran discípulos. Pero llaman cristianos evangélicos. Muchos de sus discípulos. Dijeron. Dijeron. Dura es esta palabra. Se da cuenta que en vez de doblegarse. Ante la palabra. Pusieron resistencia. La Virgen María se doblegó. Es aquí la esclava del Señor. Hágase mi segunda palabra. Pero estos cristianos. No se doblegaron. Duras son estas palabras. Pusieron barrera. Duras son estas palabras. ¿Quién la puede oír? Tonto el que le crea. Tonto el que le crea. ¿Quién lo puede oír? No es lo mismo que hacen los protestantes. Cuando se encuentran. Que la Biblia dice. Que María es Virgen. Antes, en y después del parto. Cuando dice aquí. Que la Virgen quedará embarazada. Virgen antes del parto. Y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. Entonces si es Virgen antes y es después. Es Virgen también en el parto. Y entonces. ¿Qué dicen los protestantes? Duras son estas palabras. Tonto el que lo crea. Ya son los católicos tontos. Que andan creyendo eso. Claro. Cristo. Cristo. Dijo. Agarró a vano y dijo. Esto es mi cuerpo. Dicen los protestantes. Duras son esas palabras. ¿Quién podrá escucharlo? Eso no se puede creer. Entonces. Hermanos queridos. Yo hoy les traigo una propuesta. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva en la vida. Hasta hoy. Hemos creído falsamente. Porque no hemos encarnado la palabra. Hasta hoy hemos creído falsamente. Porque no hemos hecho lo que hizo la Virgen María. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí. Según tu palabra. Porque para ti. No hay nada imposible. Si así lo hacemos. Entonces. Cristo. Será nuestro salvador. Porque ya escucharon lo que dijo San Pedro. El fin de nuestra fe es. La salvación. La salvación. Dios nos ha dejado a nosotros la fe. ¿Para qué? Para salvarnos. Solo falta creerle. A él. Punto. Ya. Creer en su palabra. Punto. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro creyó en su palabra? Le costó, ¿no? No la vamos a leer. Usted ya lo sabe. Donde Pedro había pescado toda la noche. Y no pescó nada. Y ya estaba agarrando las redes para irse ya a dormir. Y Jesús le dice. Muchachos. Tiren las redes a la derecha. Y dijo Pedro. Ay, señor. Hemos pescado toda la noche. No hemos alcanzado nada. Pero Pedro se acordó que era la fe. Encarnar la palabra. Obedecer a la palabra. Doblegarse ante la palabra. Rendirse. Hacer lo que dice la palabra. Aunque sea en contra de mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Pedro? Irse a dormir. Porque ya había pescado toda la noche. Y sabía que ahí no había nada. Pero Pedro recordó que para Dios nada hay. Y Pedro también recordó la fe de María. Que para la fe de María fue. He aquí. La esclava del Señor. Señor, hágase en mí. Segundo palabra. Y dijo Pedro. Ah, ya va, señor. Un momentito. Ya, 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 vaya, vaya, vaya. Es verdad que no hemos pescado nada. En toda la noche. Pero me acordé de la Virgen María. Que dijo que para ti nada es imposible. Me acordé de la Virgen María. Que dijo. Soy la esclava del Señor. Hágase en mí. Segundo palabra. Pues, aunque no hemos pescado nada. Aunque yo sé que no hay nada aquí. Por tu palabra. Voy a tirar las redes. Si fuera por mí. No. Pero por tu palabra. Tiraré las redes. Y dice la Biblia. Que tiró las redes. Y no fue capaz de sacarla. De la cantidad de peces. Lo ven. Onda el nobel. Ahí Dios nos está invitando. A creer de verdad. Una fe pura. Una fe verdadera. Una fe confiada. Plena. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo quisiera hoy. Inyectarles a ustedes. Lo que dice la Biblia. Sobre nuestra fe. Hermanos. Que hoy. La fe crezca. Aunque sea un milímetro. Más. En nuestra vida. Que aprendamos. Que no solamente debemos crecer. Económicamente. O en estatura. Que tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que crecer en fe. Y de fe. En fe. Creerle a la palabra del Señor. Y por creerle en la palabra de Dios. Vemos. Maravillas. Que no solamente debemos crecer en la palabra de Dios. Que no solamente debemos crecer en la palabra de Dios. Que no solamente debemos crecer en la palabra de Dios.